Madre mía chavales, madre mía, madre mía Yo decía hoy, voy a calmarme un poquito, hoy no va a haber leaks, voy a subir otro vídeo distinto, voy a dejar de hablar de Pokémon, que me estoy rayando ya con Pokémon Pues señores, resulta ser que hoy tengo que volver otra vez con las noticias de Pokémon, sí Tengo que volver a las noticias de Pokémon porque ayer os acordaréis que dije que muy posiblemente el nuevo Pokémon de Nintendo Switch sería Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Muy bien, pues hoy ha sucedido otro cúmulo de casualidades y de cosas que pueden casi confirmar prácticamente Que el nuevo Pokémon de Nintendo Switch puede ser muy muy parecido a lo que las filtraciones de ayer indicaron Así que sin más, vamos para allá con el vídeo de hoy, espero que este sea el último vídeo de Pokémon, ¿vale? Hasta que sea el Pokémon Dairef, que será dentro de poco Espero que no salga algo tan gordo que me obligue a volver a hablar de Pokémon, ¿vale? Así que sin más, lo siento mucho, pero estoy seguro que esta info os va a interesar mucho Así que sin más, vamos para allá con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Pero hoy vamos a hablar más concretamente de nuevo otra vez, sí, sobre Pokémon Sobre Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Y me diréis, pero tío, que solo es un rumor, que solo es una filtración, bla bla Vale, muy bien Hoy voy a traer los datos definitivos que indican que es muy posible que esto pudiese ser cierto Aunque por otro lado también traigo otros datos para contrastar Porque no solo voy a generar hype sin contrastar la información que traigo, ¿vale? Para que también aquel que pueda estar un poco escéptico también pueda tener sus dudas y con razón Vamos a ir para allá con lo primero que he podido recopilar en un ratito, ¿vale? Que he tenido respecto a este tema Va a ser un vídeo rápido, ¿vale? Voy a tratar de no editar mucho y de ir al grano para poder subirlo pronto Porque estoy matado de ayer, de los tres vídeos que subí ayer, ¿vale? En fin, muy bien, pues como sabéis El anuncio de Pokémon Let's Go parece ser que es inminente Ya que muchos insiders ayer así lo confirmaban Y Emily Rogers, más todavía aún, incluso con fecha día 26 Incluso ha dicho que se podría hasta adelantar el anuncio de un Pokémon Direct Genial Pues según la fuente Voice Domains Los dominios Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee Han sido registrados por la compañía CSC Corporate Domains Durante el día de ayer 15 de mayo Para quienes se pregunten que quién son estos señores de CSC Corporate Domains Es la compañía que cede los dominios a las páginas sobre todo de Nintendo, ¿vale? Nintendo.com y NintendoSwitch.com Donde se puede ver claramente si os metéis en el registro de webs, ¿vale? O sea, sé que Nintendo siempre recurre a estos señores Para registrar las páginas webs La que tienen de Nintendo.com, americana Y la de Nintendo Switch, ¿vale? Genial Vale Todo genial Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Antes de continuar Que nos metemos en equipo ¿Qué es equipo? Equipo es, pues por así decirlo, una página donde se registran Todos los dominios que existen Con solo buscar la palabra clave, ¿vale? Lo que quieres buscar Genial Pues estando aquí, en equipo Hemos buscado Pokémon, ¿vale? O sea, sé Tal cual debería salir aquí, ¿vale? Vosotros ponéis Pokémon en esta página y podréis ver Que no está por ningún sitio No está por ningún sitio Por ningún puñetero sitio Podemos seguir bajando Y podéis ver que están registradas todas las marcas que había de Pokémon, ¿vale? Sin estar Pokémon Let's Go Como indica esta imagen de aquí Que será fake No será fake O es que quizás el dominio está oculto Hasta que lo hagan público Y por eso nos consta aquí en esta página de equipoeuropa.eu Puede ser posible, ¿vale? Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar Porque es que esto tiene bastante chicha la cosa Es que aquí sale hasta el logo Sale hasta el logo Salen todos los detalles ahí Lo cual me perturba muchísimo más, ¿vale? Vamos a continuar, ¿vale? En el año 2016 A la espera del viernes 26 de febrero Cuando se iba a producir la emisión de un nuevo Pokémon de Ired Se produjeron dos registros también En la OHIM El organismo de registro de marcas de Europa Y de esta manera A tan solo un día antes de la emisión del Pokémon de Ired ¿Vale? Se descubría el registro de Pokémon Sol Y Pokémon Luna Las cuales fueron presentados por la propia Nintendo Unas orillas después, ¿vale? Además, en América se descubrirían los dominios web PokémonSan.com PokémonMoon.com Y PokémonSanMoon.com ¿Vale? Muy bien Pues esto Podría extrapolarse En esta situación actual Que ahora Pues pasase lo mismo Que se han registrado las marcas Y se anuncie el Pokémon Mañana mismo O hoy Cuando sea Hoy ya no Mañana en todo caso sería Porque ya ha pasado la hora, ¿vale? Muy bien También recordaréis Lo refresco Por si acaso se os ha olvidado Aunque no creo Que Masuda Recomiendo que comprásemos una Switch pronto Y eso está claro para lo que es, ¿no? Porque Pokémon se aproxima Por cierto, hoy no tengo la Switch en la mano Hoy me he librado de la Switch Hoy Hoy vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y voy a estar con la Switch En su dock metida En este caso voy a coger el mando Tengo que tenerlo con la mano Lo siento Bueno, en fin Lo dicho Los juegos de Pokémon GO Tendrían algún tipo Por así decir De interconexión Ya lo sabéis Que tendrían algún tipo de vínculo Por así decirlo De ahí el nombre GO Con la admiración ¿Vale? Y bueno Aparte de todo esto También Podemos irnos Podemos irnos Al Twitter De Pizzle Park ¿Vale? Y tenemos esto Y es que resulta que según Pizzle Park Pues Nintendo No se sabe por qué Ha puesto Misteriosamente Ya Masuda lo hizo en su momento No sé si os acordaréis Ayer En el vídeo Ahí lo quedaré En tarjetitas Lo dije ¿Vale? Pues por supuestamente Que me voy por las nubes Ha puesto A Pikachu Y a Eevee ¿Vale? Vamos a meternos Para corroborar Esto ¿Vale? Aquí estamos En la página De Pokémon Company Pero ojo Tenéis que meteros En Corporate En Service ¿Vale? Os metéis ahí O sea Aquí Os metéis En la pestañita Servicios Genial Vemos aquí Game Cards Muy bien Seguimos bajando Y Aparecen aquí Pikachu E Eevee Así Tal cual Pikachu E Eevee Y claro Ya las sospechas Comienzan a ser Menos sospechas Y empezamos Pues A darle vueltas 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 A la cabeza Y decir Oye Esto es muy posible Que pueda ser real Puede ser real Esto señores Por más que repaso Los datos Que hay aquí Cada vez Me sigue cuadrando Más Todo Señores Son demasiadas Casualidades Ya se viene también Rumoreando desde Lapris Fools Lo de Eevee Lo de la cuenta De Eevee De Twitter Que hay oficial También Son muchas coincidencias Lo de la imagen De Masuda Como he dicho antes Son muchos datos Los que se están reuniendo Estos días Está Está explotando Todo internet De rumores Sobre Pokémon Para Nintendo Switch Esto solo puede indicar Que se está acercando Que está muy cerca Señores Y yo Tenía que traer hoy Otra vez la información Porque de verdad Que lo del registro Este de los dominios Me ha quedado bastante roto Pero ojo Un dominio Lo puede registrar Cualquier persona Queda dicho Ya de paso Y vuelvo a repetir Metiéndonos en la página Esta Donde tendría que salir No sale Entonces Puede haber un poquito Ahí de Mmm Puede que sea mentira Puede que solo se vea Un registro fantasma Puede ser que el registro Aún lo tengan En oculto No se sabe No se sabe Pero de verdad Que El hype Es muy grande en mi Seguro que también en vosotros Y toda esta cantidad De rumores Que unos con otros Van enlazando Nos hacen pensar Que es muy posible Que este Pokémon Let's go Pikachu Y let's go Eevee Puedan ser Más reales De lo que pueda Parecernos En un inicio Yo vuelvo a repetir Lo mismo Esas mecánicas De Atrapar Como a los Pokémon Go A los Pokémon Así Uy se me ha ascendido La consola Esas mecánicas De atrapar a los Pokémon Así en plan Oye No lo veo del todo mal Realmente Vale Pero Pero por favor Que haya una interconexión Entre Go Y el Pokémon De Switch Que se vaya a perder Un poquito Por así decir El toque clásico Cuando en un principio Se dijo que iba a ser Un Pokémon clásico Es que me choca Es que me choca Me choca Pero es que todo tiene correlación Entre sí Señores Todo tiene correlación Entre sí Lo de la página de Nintendo Lo de Masuda Y el tweet Este Lo de que si luego También aparte otra cosa Muy muy importante Que se me estaba pasando Por alto Y es que Aquí podemos ver Esta filtración Supuestamente Que publicó Centro Pokémon Que también está publicando Cosillas ahora Vale Donde ponía Pokémon Sol Y Pokémon Luna Filtrados Y Poco después Se anunciaron Pokémon Sol Y Pokémon Luna Aquí con los logos Y todo Vale Y es que esta cuenta No para De dar información Sobre esto Lo cual Evidentemente Nos hace creer Que cuando estos señores Hablan Mira aquí tenemos Sin ir más lejos Como pone aquí Por ejemplo Desde hace meses Este Pokémon Company Se ha enfocado mucho en Eevee Lo colocan en su nueva película Lo ponen a visitar Empresas japonesas Lo colocan junto a Pikachu En un peluche de tamaño real Etcétera Etcétera Y hace poco Muestran esta foto De Pokémon Day Mucho enfoque a Eevee Tienen toda la razón del mundo Y bueno Y aquí como podéis ver Sale Masuda Con Eevee Y con Pikachu Luego aquí más abajo Igual Artículos oficiales De la próxima película Que también Va a ser sobre Eevee Y Pikachu Son muchas coincidencias Aquí en Centro Pokémon Podemos ver todas las coincidencias Los logos Aquí en japonés No lo sé Señores No lo sé No lo sé Pero de verdad De verdad De verdad Que esto es muy importante Esto que os he dicho antes Esta filtración que hubo Y luego se cumplió Así que Saquen unos tres pobres conclusiones Pero lo que sí es muy seguro Es que cada vez va apareciendo Más real esto Y no podía estar Ausente de ello Así que ya sabéis Vuestras opiniones Aquí abajo De todo lo que hemos hablado hoy Dadle un like Muy muy fuerte A este vídeo Compartidlo Y que todos juntos Saquemos las teorías Y la conclusión de todo esto Habrá que esperar un poquito Pero muy pronto sabremos Si realmente Esto de aquí Es real Y esto ha sido todo por hoy señores Ya sabéis como siempre digo Si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y ya sabéis que mañana Dentro de un rato Ya quien sabe Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete!